La alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, entregó el certificado único policial a 190 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. Con esta capacitación, se busca que tengan un mejor desempeño en la seguridad de acapulqueños y visitantes, cumpliendo las metas ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. López Rodríguez indicó que esta entrega de documentos es una prueba de que se va por buen camino para darle un rostro diferente a la Secretaría de Seguridad Pública. La administración de Avelina López recibió una Secretaría de Seguridad Pública con 70 policías certificados. Hoy, de 1.646 elementos que tenemos, yo recibí la administración con 1.236 elementos. Hay un aumento del 24%. Al día de hoy, tenemos 795 policías aprobados. Hay que continuar la ruta. Nos faltan 469. El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Víctor Francisco Oliveras Guzmán, destacó que la confianza es indispensable en cualquier modelo de trabajo. Hoy, más que nunca, los tres órdenes de gobierno tenemos el firme compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para lograr que las mujeres y hombres que están al frente de las instituciones de seguridad pública respondan a la exigencia legítima de la sociedad. El certificado único policial es el documento que acredita a cada integrante de una institución de seguridad pública que cuenta con los conocimientos, competencias y demás requisitos para ejercer la función policial. Jesús tirado en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.